¿Qué es la producción de cerdos y avícolas? El empuje que está teniendo la producción de carne vacuna, entonces hay que empezar a pensar sin lugar a dudas en mercado externo. Si nos quedamos sin los mercados externos se vuelca todo acá adentro y sería un desastre. A mí personalmente me interesa mucho el tema de las resistencias, lo que está tratando, resistencia antimicrobiana, resistencia parasitaria, que es un tema que se viene hablando ya hace tiempo, sobre todo el tema de resistencia parasitaria, por un tema de un uso prolongado en el tiempo de alguna droga como la ivermectina. Entonces en desmedro de los lechosos. Pero bueno, son temas que creo que va a ser un congreso que hay que ir, no es solo para las fundaciones, sino que también es interesante difundir lo que es también para los, es abierto a los productores. El productor ganadero creo que logra una gran ventaja viniendo. La producción pecuaria, bueno, mira, tenés todo el tema de las enfermedades respiratorias, enfermedades de ojos, por supuesto también tenés enfermedades de pie como pietín, que se dan todas esas enfermedades, adquieren mayor relevancia cuando aumenta el confinamiento, porque no estamos hablando de feedlots. En producciones más extensivas tienen menos incidencia, pero si vamos a una intensificación de ganadería, hay que prestar atención a estas enfermedades. Y por supuesto seguimos con el combate acá, que ya es obligación en Provincia de Buenos Aires, y se está haciendo, está en vigencia el tema de carbuncle, el tema de brucelosis, son todos cuestiones a atender y no dejarse, y no podemos dejar de lado. Mira, el público, vienen fundaciones de todo el país, como decía recién Dardo, vienen fundaciones también de zonas que no, perdón, vienen productores de zonas al sur del río Colorado que no se vacunan, y productores vienen de todas zonas también. Pero yo he percibido, por el contacto con las rurales, por el contacto con las fundaciones que están dentro de las rurales, que a la gente le interesa, y creo que va a ser un éxito esto.